Vamos a ingresar a Diario 22.ar para conocer lo que tiene que ver con el reporte y las medidas de prevenciones. El Ministerio de Salud Pública del Chaco publicó las medidas necesarias para la prevención del dengue tras el aumento de casos en la provincia. Equipos del Ministerio trabajan articuladamente con los municipios en tareas de saneamiento ambiental, descacharrado, desmalezamiento y eliminación de criaderos. Desde el gobierno provincial remarcaron la importancia de la prevención y la responsabilidad comunitaria. Situación epidemiológica, desde el 1 de enero del 2023 hasta la fecha se notificaron en la provincia 491 casos sospechosos de dengue, de los cuales 181 fueron negativos y 228 dieron positivos y 82 se encuentran aún en estudio. Además, se detectaron los serotipos DEN1 y DEN2. En cuanto a la situación del virus en chikungunya, desde el 1 de enero de este año se confirmaron 19 casos positivos y 28 se están en estudio. Vamos a lo que tiene que ver con las medidas de prevención, la responsabilidad de todos. Eliminar de todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas y neumáticos. Dar vuelta a los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve, baldes, palanganas, tambores, botellas. Cambiar el agua de bebederos, de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa cada tres días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos. Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda. Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalizados. Limpiando canaletas y desagües de lluvias desde los techos. Tapar tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. Verter agua hirviendo en las rejillas y colocando tela mosquitera. También es importante para prevenir las picaduras del mosquito usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales. Los síntomas, atención, los síntomas del dengue son. Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas. Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas. Dolor detrás de los ojos, de cabeza muscular y de articulaciones. Náuseas y vómitos. Cansancio intenso. Y aparición de manchas en la piel. Picazón y o sangrado de nariz y encías. Ante síntomas de dengue no se automedique. Atención, no tome aspirinas, ibuprofeno ni se aplique medicamentos inyectables. Lo más conveniente es que realice una consulta médica para que le indiquen el tratamiento adecuado. Esto es lo que tiene que ver con la gacetilla, el informe enviado hace minutos nada más por el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco acerca de los casos de dengue, prevención y síntomas de esta enfermedad. Ante entonces, ante el aumento exponencial de casos en los últimos días particularmente. Todos los detalles, toda la información en diario22.ar Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Con phíaña de la Justicia de la Ciudad de Madrid. Gracias por ver el video.